¡Peda con ella! ¡Costrucciones! ¡Peda con ella! ¡Para con ella! ¡Paquetas recicladas! ¿Qué materiales necesitamos? Dos folios reciclados, un palillo largo de madera, pegamento de barra, tijeras y una pistola de silicona. ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! En primer lugar, pondremos un folio encima de la mesa y cogeremos el palillo de madera. Enrollaremos diagonalmente desde una esquina con la ayuda del palillo y ejerciendo bastante presión para enrollarlo. A su vez, iremos sacando el palillo para que no se nos quede en su interior. Cuando lleguemos al final del folio, pondremos pegamento de barra en toda la esquina y lo enrollaremos. ¡Precioso! ¡Impresionante! Y después repasaremos de nuevo la esquina con más pegamento y acabaremos de sacar el palillo. Ahora, pegaremos otro folio, ya sin ayuda del palillo, poniendo inicialmente pegamento en la esquina para pegarlo al folio enrollado. ¡Precioso! Y enrollaremos haciendo mucha presión. También pondremos el pegamento del mismo modo que en el primero. ¡Cuidado que no se pierden los delinches! ¡Impresionante! ¡Extacular! Continuaremos ahora recortando los extremos de la baqueta que quedan más blandos. ¡Guay, chaval! Por último, aplicamos silicona en uno de los extremos de forma que quede toda la punta cubierta y alrededores. Secaremos durante unos minutos girando la baqueta para que la silicona quede uniforme y ya tendremos una baqueta hecha. ¡Vamos ya! Realizaremos lo mismo para tener otra baqueta igual y ya estaremos listos para tocar. ¡Será el laco mal laco! ¡Mira cómo suena! ¡Yo quiero unas! ¡Rubén! ¡Iris! ¡Venga! ¡Paloma! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Pedagovila! ¡Suscríbete al nuestro canal! ¡Gracias por vernos!